Para APTES, Torquizuna Erax está siendo una manera de poder promover un proyecto en el que tenemos mucha ilusión, que es Euskal Trust. Euskal Trust pretende hacer de la confianza un valor social reconocido y por tanto algo que hay que cuidar, hay que mimar, hay que vigilar, hay que hacer porque crezca. En el caso de Torquizuna Erax estamos promoviendo la primera etapa de Euskal Trust, la etapa de germinación. Es una etapa que lo que pretende es empezar iniciativas en las que construir relaciones de alta confianza mutua. Hemos hecho una primera fase de formación específica y estamos interviniendo en una segunda fase en tres ámbitos muy concretos, como son el ámbito sociosanitario, con el proyecto Erlaunza, que tiene que ver con cómo hacemos relaciones de confianza a nivel de barrio entre profesionales que están cuidando de personas desde diferentes ámbitos sociales, sanitarios, públicos, privados. Estamos también trabajando con la formación profesional, en este caso con el Centro de Formación Profesional Hernani de Innovación Social, para ver cómo somos capaces, y este es el proyecto Irusta, de hacer relaciones de alta confianza mutua entre alumnado, el Centro de Formación Profesional y las empresas que contratan a ese alumnado. Y por último estamos trabajando también dentro de una organización, en este caso Tecnalia, para ver cómo cuidar las relaciones de confianza entre distintas divisiones. En eso es lo que está consistiendo esta primera etapa, y la verdad es que gracias a Torquisuna EraX lo estamos pudiendo hacer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!